El genio de la victoria y Tommaso Dei Cavalieri, el amor de Miguel Ángel Buonarotti. Un saludo desde el Salón dei Cinquecento del Palacio Vecchio en Florencia, Italia. A mi derecha, con casi quinientos años y dos metros sesenta y un centímetros de mármol de Carrara perfectamente pulido. El genio de la victoria, de Miguel Ángel Buonarotti. Bello, grácil y vigoroso, estilizado en una torsión serpentina, elegante, joven, un rostro divino, inescrutable y un cuerpo magnífico. Esta escultura es una alegoría que representa la victoria. Desnudo, coronado de roble, una gran pista de que fue esculpido para la tumba de Julio II de la Róvere. Con una onda vacía a su espalda. ¡Otra pista! La lucha ya ha tenido lugar y el joven ha vencido. Bajo su rodilla, con cara de circunstancias, ¡el vencido! En Cuclillas se muestra dominado, encogido, sometido, inmovilizado. Y anciano, vestido como un militar, se resigna su sino. En contraste con el genio, el mármol que conforma al anciano no está pulido. Es áspero, truncado o tosco, cercano a la vasta piedra en la que se esculpió. Se percibe perfectamente que el anciano no puede moverse. Seguramente el joven, además de sujetarle con la rodilla, tenga en su mano izquierda, a su espalda non finita, bien agarrada, la ropa del soldado vencido. Por otra parte, el escorzo forzado, esa postura exagerada del joven, lejos de parecer antinatural, dota al conjunto de un movimiento y una energía impactante. Dicen también, y yo lo creo, que esta figura encarna a un Miguel Ángel de unos 60 años, que profundamente enamorado del noble romano Tommaso di Cavalieri, se representó anciano, dócil, sometido y sumamente cautivado por la belleza del joven 40 años menor, que de una manera fácil y graciosa le domina sin esfuerzo. Miguel Ángel, no obstante, como cualquier artista, necesita desahogarse, expresar su sentir y lo hace esculpiendo, pintando o creando poesía. Mis muchos pensamientos derror llenos, en el ocaso de la vida mía. Más, ¿qué haréis, señor, si a mí no vienes, con tu usada, inefable cortesía? 1532. Un Michelangelo de 57 años viaja a Roma desde Florencia, dejando en acabadas las tumbas de los Medici. En Roma, se entrevista con el Papa Clemente VII. De este encuentro le salen varios encargos y proyectos, como la realización de la tumba de Julio II, y la decoración de los muros frontales de la Capilla Sistina, donde años más tarde pintaría el juicio final. Donde, por cierto, también sale Tomaso, al que Jesús mira directamente. ¿Algo envejecido para eludir comentarios? Miguel Ángel conoció en Roma a Tommaso di Cavalieri y se convirtió en el mentor artístico del joven. Desde que conocí a Tommaso, mi vida nunca ha sido la misma. Es cierto que la diferencia de edad... Tommaso di Cavalieri era un patricio romano, un noble, y tenía gran talento. El maestro le mandaba apasionadas cartas a la vez que le regalaba dibujos para que Cavalieri los estudiara y copiara. El castigo de Tizio El gigante Tizio era hijo de Zeus y la princesa Elara, que lo ocultó bajo tierra para protegerlo de Hera. Cuando Tizio intentó violar a Leto, Artemisa en otra versión, fue condenado al tártaro y encadenado a una roca para que dos buitres devorase en su hígado, pues creían que este era el origen de las pasiones. Miguel Ángel ha cambiado a los buitres por un águila, su ave favorita, relacionada con Zeus y con él mismo. El rapto de Ganímedes Aunque el original se perdió, pero sabemos que es otro de los dibujos que Miguel Ángel regaló a Tommaso. Ganímedes Príncipe troyano Y el más hermoso de todos los mortales Fue deseado por Zeus, que se transformó en águila para raptarlo y llevarlo al Olimpo para hacerle su amante Y copero de los dioses El rapto de Faetón Faetón, hijo de Clímene y Apolo, fanfarronea con Épafo Y para demostrarle que es hijo del sol, pide o roba a Apolo su ardiente carro Cuyos fogosos caballos sólo él podía dominar Faetón, como era de esperar, perdió el control del carro del sol Y Zeus tuvo que destruirlo con un rayo para evitar que éste destruyera la tierra Dicen que las mujeres que pinta aquí Buonarotti son las desconsoladas hermanas de Faetón ¿Quién será el anciano? Existe un cuarto dibujo, en la misma línea, aunque el tema no es mitológico Y que Miguel Ángel nunca regaló a Tomaso El sueño Donde han relacionado al personaje con una representación de la belleza Algún día me pondré a mirarlo desde el punto de vista de la interpretación de los sueños Seguro que tiene jugo Desde que conocí a Tomaso mi vida nunca ha sido la misma La relación entre maestro y alumno seguramente fue platónica Les unía el amor al arte Miguel Ángel, ferviente neoplatónico Estaba convencido de que el arte debía ir de la mano de la abstinencia sexual Personalmente creo en el amor como fuente de energía y creatividad Si es positivo aplaudo Y si es negativo me espanta De relaciones personales no opino Lo que está claro es que Tomaso supo sacar lo mejor del maestro Más de treinta poemas dedicó Miguel Ángel a Tomaso El amor no es siempre un duro y mortal pecado De los trescientos que de su mano se conservan El amor me lleva cautivo y la belleza me ata La piedad, la misericordia con dulces miradas Parece dar una firme esperanza al corazón ¿Cómo puede ser que yo ya no sea mío? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! El joven parecía corresponder a los profundos sentimientos del maestro Pues respondía a sus cartas con juramentos y frases emotivas Juro retornarte tu amor Jamás he amado a un hombre más de lo que te amo Estuve enfermo, al borde de la muerte Y tu carta me ha revivido Y si no es por ella, habría muerto Tomaso tenía talento Y Miguel Ángel debía ser un buen maestro A pesar de su carácter Pues varios de sus dibujos guiados por el maestro Alcanzaron tal calidad Que muchos expertos los han confundido Con obras de Miguel Ángel El amor y la amistad entre ellos Se prolongó más de treinta años Hasta la muerte del maestro en Roma El 18 de febrero de 1564 Su fiel Tomaso Dei Cavalieri A quien Miguel Ángel Buonarotti había amado Infinitamente más que ningún otro Acompañó a su amigo en el lecho de muerte Y sostuvo su mano Hasta el último suspiro ¡Cuenta, cuenta! ¡Suscríbete al canal!